Este tipo de actividades que estamos haciendo hoy son esenciales para ir fortaleciendo ese sentido de patria, ese sentido de nación y luchar todos unidos en el diario bregar día a día a ser patria. ¿Y cómo hacemos patria? Actuando correctamente. Con la participación de la banda de música Airgrave y el coro polifónico Orfeón, colaboradores y directivos de la Caja de Seguro Social en Clayton, inician las efemérides patrias. El juramento a la bandera estuvo a cargo del licenciado Guillermo Puga, presidente de la Junta Directiva. Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo zarado de nuestra nación. Felicidades. Ciala Salud, Caja de Seguro Social.